¿Qué es eso, José Quintero? ¡Ah! ¡Tiempo de Vaz! Lo que pasa es que estamos ya con una de nuestras finalistas que sacamos ahí en sorteo, la verdad. Y pues me da mucho gusto platicar con ella. Yesenia, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Cuéntanoslo. Qué bueno, qué bueno que sí te pudiste conectar, que tienes el tiempo para atendernos. Pero cuéntanos, por favor, tú estás nominando a tu hija Yareli, ¿verdad? Sí. Para llevarse este vestido de Claudi, de Joana Hernández, cuéntanos, cuéntanos tantito tu historia. Sé que nació tu hija el 8 del 8 del 8. Sí. Ella es mi marido de marido. Sí, totalmente. Me acuerdo con ti. Mi marido nació el 8 del 8 también. Son tocayos de cumpleaños. Y cuéntanos por qué estás nominando a tu hija. Yo estoy nominando a mi hija porque, bueno, ella es mi princesa, por supuesto. Pero cuando ella nació, ella nació perfectamente bien. Y luego, en los dos meses, nos enteramos que tenía una enfermedad y me la tuvieron que operar. Gracias a Dios, she's been fine. Hemos entrado y salido del hospital toda su vida. Este año cumple 14 años y se nos ha hecho muy difícil algunas cosillas, pero ella sigue adelante. Le echan a su homework, en sus estudios. Siempre estamos en el hospital. Siempre se está preocupando de que tiene que ser su tarea. Y hace dos años la tuvieron que poner en la lista de trasplante. Y fue como un año muy difícil para nosotros. Tuve que dejar trabajar para atenderla y cuidarla. Y este, gracias a Dios, un año después la quitaron de la lista de trasplante. Y yo siento que sería una enorme sorpresa para ella poderle decir, you know, que vamos a agarrar. Si ganaría, darle la gran sorpresa. Porque todos conocen los vestidos de quinceañera de Claudio. Porque, o sea, están hermosos. Así que creo que sería, sería una sorpresa increíble para ella. Claro que sí, me imagino que sí. ¿Dónde anda en la escuela ahorita? Sí, ella está en la escuela ahora mismo. Sí, está en la escuela ahora mismo. Porque no le dije, no le dije nada. No le dije nada. Solo vi que tenía la oportunidad de ganar. Y dije, oh, no soy perfecta para escribir. Y todo, yo nomás escribí lo que yo sentía en mi corazón. Y dije, oh, si Dios quiere que yo, que Yareli se gane el vestido, se va a ganar el vestido. Traes los ojos todos aguaditos y estás a punto de hacernos llorar aquí a todos en el estudio. Sí. Sí, es que, I'm so full of so much, like, emotion and joy. Like, no, no me esperaba ser una finalista. Like, it was just... Yeah. Me imagino que, me imagino que muchas mamás, you know, se metieron a escribir. Más de 500 tuvimos. Más de 500. Poner las historias, you know, porque nuestras hijas, pues, son, son nuestra, you know, vida. They're our princesses. I know, I know, I know. Bueno, pues, ¿sabes qué? Necesito que me esperes. Por favor, tantito. Porque tenemos a otra finalista que queremos platicar con ella también. Y ahorita, pues, vamos a decidir qué pasa. ¿Te late? Ya. Bueno, ok, no me tardo. Vámonos a musiquita. Y ahorita regresamos con la otra finalista que es... Ya había dicho el nombre. Juana, Juanita, que debes estar ahí esperándonos. Ahorita regreso contigo, mi querida Yesenia, para ver quién se lleva este vestido de Claudi, diseñado, por supuesto, por Joana Hernández. Continuamos, estás en la Vale Show, en la Nueva Cali 93.9. Yo soy Angélica Vale. No me tardo. Continuamos, señores, señores, con nuestras finalistas, para ver quién se lleva el vestido de Claudi, de Joana Hernández, por supuesto. Y ahora tengo a la otra finalista. Juanita, ¿cómo estamos? Cuéntame, ¿a quién nominaste tú? A mi hermanita Samantha. A tu hermanita Samantha, que tengo entendido que tú ibas a festejar tus 15 años cuando ella nació. Queríamos, pero no había dinero. No había dinero porque tuvieron que comprar todo lo de la bebé y ahora tú estás nominando para que tu hermanita pueda tener unos 15 años, ¿es así? Sí. Cuéntanos, ¿por qué crees que se lo merece? A ver, cuéntanos. Pues, Samantha tiene autismo y ella... Ya nos va a hacer llorar otra vez. Ahí vamos. Ella pasó por muchas cosas. Al principio no hablaba... No hablaba verbally con la gente. Un pasó... Creo en el tercer grado, she was getting bullied y no nos quiso platicar. Y hasta que empezó a perder mucho peso y le tuvimos que... To sit down and ask her, what's going on? And that's when we gave her confidence, like, you know what? Don't let anybody put you down. You know, you have to be able to speak. You know, yes, maybe you don't look at people in the eyes, but at least be able to, you know, have confidence to be yourself. You know, like... I don't know. Ay, hermosa. No, yo sé, yo sé, ¿no? Y sabes que hay algo muy bonito que pusiste aquí en tu carta, que déjame te lo leo porque a lo mejor te voy a ayudar un poquito, pero dices que, obviamente, Samantha, en octavo grado, como estás diciendo, no podía interactuar y tú le tuviste que dar muchísima confianza para que lo hiciera y, este, parece ser que el mes pasado tuviste una llamada de la maestra de matemáticas que te dio una noticia muy especial de Samantha porque creo que... ¿Qué pasó? Dime, dime, ¿qué pasó? She became the student of the month for his, for his class and she was also in honor roll. Honor roll. Imagínate, estudiante del mes. Híjole, este... Y la verdad es que va, va, va mucho mejor, me imagino. Mira, ay, tú también hablas de convertirse en una princesa que te gustaría que tu hermanita se convirtiera en una princesa. ¿Me pueden poner a la otra finalista también? De una vez. Pónganme a Yesenia y a Juana, por favor, al mismo tiempo, porque llegó el momento de anunciarles quién se va a llevar este vestido de Joana Hernández, obviamente de Claudi. Estoy esperando a que me pongan a Yesenia. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos las tres! ¡Mira qué bonitas! ¡Ahí estamos las tres! Pues les tengo una noticia a las dos. Leímos sus historias, nos hicieron llorar, nos llegaron al corazón. Así que la ganadora es... Pues son las dos. Las dos se llevan sus vestidos para tu hermanita Samantha y para tu hija Yareli. Las dos son nuestras ganadoras que obviamente Joana Hernández sé que va a estar... Todos estamos llorando aquí en el estudio de la emoción. No me hagan esto. Y yo sé que Joana Hernández va a estar muy feliz de conocerlas y atenderlas y de hacer este sueño realidad para ustedes dos. Nada me da más gusto que nos hayan escrito sus historias, que hayan confiado en nosotros y que podamos hacer este sueño realidad. Y espero que me inviten a las dos pachangas, ¿eh? Ya. Claro. Pero muchas felicidades a las dos. Dinos algo, Yesenia. ¿Cómo te sientes? I'm so speechless. No sé cómo decirle a Yareli I don't even know what to do. Ay, se lo digo yo si quieres al rato me comunica contigo y se lo digo yo. Oh, that would be perfect. That would be so cool. Mándanos un video. Love it, love it, love it. Sí, te prometo. Te mando un video yo diciéndole, dándole la noticia. Va. Va, 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 va. Sí, porque se me olvidó. I'll record her. Sí, se me olvidó que tengo que pasar con mis hijos a la escuela. Y Juana, ¿cómo te sientes? I'm bien, speechless. I told her this morning before I dropped her off at school because we were listening and I told her, I was like, today they announced the winner and she smiled. She was like, she smiled. Ay, qué bonito. Por favor, grábenlas a las dos cuando les den la noticia. Si quieren, les ayudo. Les mando videos para darle la noticia a las dos en cuanto salgan de la escuela. Y gracias por su confianza, por escucharnos, por creer en nosotros y por, obviamente, compartir su historia y mucho éxito, suerte y felicidad para sus dos familias. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Qué bonito es lo bonito, señoras y señores. Muchas gracias, insisto, por haberse comunicado con nosotros. Yo, oye, tenemos que seguir estas historias. Tenemos que ir cuando les hagan la prueba, cuando las midan, cuando se realice la fiesta, que sí, los ensayos del vals, todo eso. Tenemos que estar presentes. ¿Nos invitan? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo ya me apunté como chambelán, entonces no se hagan. Ay, ya, José Quinter, pero espérate, los que van a querer bailar contigo son ellas, no sé si las quinceañeras, pero ellas seguro sí. Como el chambelán de las que nos nominaron. Exactamente. Pues bueno, qué bonito cumplir este sueño para ustedes, créanme que es un sueño para mí también. Gracias, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Al contrario, millones de besos a las dos. Ay, qué bonito esto de cumplir sueños es de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Estás en La Vale Show, yo soy Angélica, ¿vale?